Hola, ¿qué tal amigos de Zona Franca? Bienvenidos a este espacio en donde el día de hoy nos encontramos con el médico, el doctor Santiago Godínez, especialista en genética. ¿Cómo estás Santiago? Bienvenidos. Muy bien, muchas gracias. Gracias también a ustedes por acompañarnos. Vamos a estar platicando en esta entrevista sobre qué hace un genetista. A mí me llama la atención porque realmente no es una especialidad muy conocida, creo que es una especialidad muy innovadora y muchas personas como yo no sabemos de pronto para qué sirve un genetista o qué hace un médico especialista en este tema. Ok, pues para empezar comentarles que los médicos genetistas somos médicos, tenemos una preparación primero de medicina general o médico cirujano de 7 años, después hacemos una especialidad médica que se llama genética médica que dura tres años, entonces somos médicos. ¿Qué hacemos nosotros principalmente? Pues nos encargamos de ver pacientes en la consulta. Muchas personas creen que genética es sinónimo de estar en el laboratorio, investigación, que sí puede ser, pero lo principal que hacemos es ver pacientes. ¿Qué tipo de pacientes vemos? Vemos pacientes que tienen alguna enfermedad congénita, congénito es que está presente desde el nacimiento, alguna enfermedad genética, genético es que está dentro de la información que nos constituye a nosotros como seres vivos o alguna enfermedad hereditaria, esto es que pueda transmitirse de generación en generación. ¿Qué tan innovador es ahora, por ejemplo, y tan necesario en consulta que algunos otros médicos refieran a los pacientes a un genetista y qué beneficio puede traer para nosotros darnos cuenta de algún problema genético o de alguna situación genética que nos pueda predisponer a un padecimiento? Pues esto es bastante importante porque las enfermedades de origen genético están metidos en todas las especialidades médicas, principalmente trabajamos mucho con pediatría porque la gran mayoría de enfermedades genéticas se van a presentar durante la etapa infantil, pero eso no excluye que hay algunas otras enfermedades que puedan estar presentes o que se empiecen manifestar al momento de la adolescencia o etapa adulta. Todas las especialidades tienen algunas enfermedades en específico, por ejemplo, neurología, principalmente referir pacientes con epilepsia de origen desconocido, trastornos del espectro autista, por ejemplo, cardiología, muchos defectos de conducción, miocardiopatías, muertes súbitas que no tenemos alguna explicación. También podemos trabajar bastante con traumatología para ver displasias esqueléticas, por ejemplo, y así podemos irnos con todas las especialidades, nefrología, enfermedad renal crónica de origen desconocido en los niños, con todas las especialidades que queramos ver. También ahorita está mucho en boga trabajar en conjunto con los compañeros ginecólogos porque cualquier malformación o defecto que se pueda localizar al momento del embarazo debe ser valorado con genética también. Defectos de fertilidad también. Infertilidad puede llegar a ser un rubro importante que tiene un porcentaje de origen genético que es algo bastante importante para este tipo de personas y pacientes. Y pues podemos irnos con cualquier especialidad que queramos. Entonces, es muy importante que empezamos a hacer conciencia de que si algo no nos cuadra en alguna enfermedad específica, hay que referirlo al genetista para poder ver qué se le puede ofrecer a esos pacientes. Oye, veo por lo que me platicas que hay, bueno, que realmente tiene relación con todas las especialidades, pero ¿cuáles son algunas de las enfermedades que ustedes más o tratan más frecuentemente o los principales motivos por los cuales algunos pacientes llegan a consulta? Ok, pues los principales motivos son enfermedades que alteran la información genética como el más conocido síndrome de Down, que es por un cromosoma extra, específico el cromosoma 21, sanatrizomía 21. Así hay algunos otros casos. También, como les menciono, causas de infertilidad son muy específicas, problemas del neurodesarrollo en los pacientes. Puede ser también talla baja o talla alta en los pacientes. Cuando en la familia no concuerda la estatura con lo que se ha estado viendo en la familia, eso nos tiene que llamar la atención. Cáncer también es un motivo importante para consultar al genetista. Hay algunos tipos de cánceres que pueden llegar a ser hereditarios. Eso es algo relevante en estos momentos también. Yo había escuchado, a lo mejor en noticias, en alguna información que he visto acerca de la genética sobre el perfil genético y cómo, si lo estudiamos, podemos ver qué tipo de predisposición tenemos para algunas enfermedades de acuerdo a lo que han padecido también nuestros papás, nuestros abuelos o nuestra familia. ¿Esto también es viable de hacer y qué tan costoso puede ser, por ejemplo, revisar qué predisposición tenemos para ciertas enfermedades? Para hablar un poco de este tema, hay que saber que estudios genéticos hay de dos tipos. Algunos que se llaman informativos, que son cuando no tenemos alguna condición especial, pero queremos conocer qué predisposición podemos tener. Y otros que son los laboratorios clínicos, que es cuando sí se investiga una condición específica. Nosotros en genética médica, la parte clínica es en lo que más nos enfocamos. Es el estudio que va enfocado a buscar un origen de alguna enfermedad. Depende mucho de qué tipo de enfermedad y qué tipo de origen es el que uno está buscando, el estudio que se va a solicitar. Por eso es importante acudir con el genetista, porque no hay un estudio que te vaya a evaluar todas las condiciones genéticas. Hay un estudio específico para lo que uno está pensando. Entonces, para evitar que uno esté solicitando o esté pagando estudios que no nos van a aportar nada para el diagnóstico del paciente, es importante tener esta primera asesoría con el genetista. Estas cuestiones más informativas sí se llegan a realizar. Se llaman, pueden ser pruebas de ancestría o pruebas de predisposición, pero no son tan... Bueno, en mi área no las recomendamos tanto, sino algo más específico. También hay otras pruebas que sí se pueden llegar a solicitar en personas sanas. Por ejemplo, en parejas que desean tener hijos, para ver si hay algún tipo de incompatibilidad genética, que es lo que se llama, para algunas enfermedades que tienen un tipo de herencia específico que se llama autosómico recesivo, donde con una copia de un gen afectado con una variante patogénica no es suficiente para dar la enfermedad. Pero si los dos papás tienen la misma copia afectada y se la dan a su hijo, ahí sí se van a presentar enfermedades. Esto sí es algo que puede llegar a buscar un paciente para poder realizar un estudio más informativo. El costo, la verdad es que los estudios genéticos, no les voy a mentir, son algo caros, pero no son inaccesibles. Por ejemplo, este estudio de compatibilidad genética se llama prueba de portadores. Llega a estar entre 15 y 16 mil pesos, dependiendo el lugar y el laboratorio y la prueba que se realice. ¿Hay algún factor que nosotros debamos observar, por ejemplo, para la gente que quiera tener un bebé, que digas, este factor puede ser a lo mejor interesante para que sí acudas con un genetista a hacerte alguna prueba, no sé, algún tipo de enfermedad dentro de la familia, alguna condición? Ok. Si alguna persona quiere embarazarse, pues quisiera acudir al genetista, factores puntuales son, uno, la edad. Mujeres mayores de 35 años sube exponencialmente la posibilidad de tener alguna enfermedad de origen genético. Si se sabe que la familia pudiera llegar a ser, a ver algún grado de parentesco, que tuvieran algún tío en común, algún abuelito en común, algún pariente en común, ahí también sería importante acudir con el genetista. Como bien mencionas, si ya conocemos que hay antecedentes de alguna enfermedad en la familia, que ya sea podría ser de origen genético o ya está establecido el origen genético, también es importante acudir porque lo importante, amigos, es que sepan que una enfermedad genética, que alguien se ha portado de una enfermedad genética no significa que tenga que tener hijos a fuerzas con la enfermedad. Hay formas, hay la tecnología, afortunadamente, en estos momentos para cortar la cadena de transmisión y tener hijos sanos. Doctor, por favor, recuérdanos dónde podemos, más bien dinos, porque nos has dicho dónde podemos encontrarte en consulta, cómo te localizamos a lo mejor en redes sociales o en el consultorio. Mi consultorio actualmente se encuentra en la calle 20 de noviembre, en frente de donde eran los bomberos, en el laboratorio del doctor Alejandro Macías. Ahí está tanto el consultorio como el servicio de los estudios genéticos. En redes sociales me encuentran como Dr. Santiago Godínez, en Instagram y en Facebook como Santiago Godínez. Doctor, muchísimas gracias por acompañarnos en este espacio. Sé que vas a estar colaborando con nosotros en algunas cápsulas para hablar de estos temas que ya ahorita nos platicaste como de manera muy rápida, pero también para las personas que nos están sintonizando, les abrimos este espacio para que hagan llegar sus dudas al doctor Godínez y que él les puede ir contestando a través de estos videos. Por favor, si tienen alguna duda en específico, alguna inquietud, con toda confianza pónganlo en los comentarios, háganoslo llegar y podemos nosotros intentar dar una explicación. Muchísimas gracias por acompañarnos y les invitamos a conocer nuestro contenido completo en zonafranca.mx. Gracias.